hola amigos bienvenidos una vez más a la vida con carlos el día de hoy les traigo un vídeo pequeñito porque estoy en un lugar que ya he venido a grabar acá estoy en casa de campo violetas el día de hoy va a haber una boda acá así que la señora violeta pues me ha pedido que venga a hacerle un vídeo promocional pues yo realmente la primera vez que lo hago así que vamos a ver cómo sale les voy a estar compartiendo igual el vídeo promocional aquí en este vídeo como me quedó el trabajo así que pues yo espero que bien vamos a ver este lugar ya adornado es una boda así que vamos a ver cómo se ve ya en el anterior vídeo les enseñe este lugar cómo se ve así todo limpio todo bonito pero ahora lo vamos a ver adornado así que amigos este vídeo va a ser una pequeña recomendación sobre este mismo lugar que ya ha estado acá como les comento otra vez y pues bueno espero que les guste de verdad si tienen un evento no duden les voy a dejar el contacto acá en la descripción no duden este en visitar este lugar les pueden cotizar sin compromiso la verdad que este lugar está muy bonito y pues espero que si tienen algún evento pendiente o van a realizar uno contacto en este lugar si están en tuxta gutierrez si están en chiapas visítenlo y de verdad que les va van a tener una maravillosa experiencia aquí en este lugar y su evento va a salir chulada así que acompáñenme como pueden ver ya está llegando la gente amigos en esta boda y que yo estoy ahorita acá al lado de la alberca que bonito lugar la verdad que para hacer cualquier evento está genial este lugar así que estoy tomando un descansito acaso a la alberca todavía no han venido los novios así que vamos a estar un rato más acá ahora me pasé al área de las hamacas justo al lado de la alberca vean qué qué bonito está acá para descansar relajarse la boda que está ahí abajo y bueno aquí ando de colado a ver si me toca pastel vean aunque no parezca así que estamos tomando un pequeño vídeo aquí en este lugar en la boda que va a ver no de la boda específicamente simplemente como como se ve el lugar arreglado entonces no parece pero estamos trabajando aquí la verdad que es la primera vez que hago esto y pues este está muy padre me gusta me gusta pues bueno amigos esto ha sido el día de hoy les comparto el trabajo que hice espero que les guste así que bueno es algo nuevo que hice hoy nos vemos en la siguiente visión de la vida con carlos cuídense mucho nos vemos la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.